Buenos días a todos. Vuelve Trovalia a nuestros escenarios, a nuestro verano y a mostrarnos un año más cómo la poesía, la guitarra y la improvisación se funcionan en algo espectacular, como es el trobo en su máxima expresión. Muchas gracias a todos los que esta mañana nos acompañáis en esta presentación. Veo a grandes troveros, cantadores y a todos les agradezco su presencia y a nuestros compañeros de la Corporación Municipal que también hoy nos quieren acompañar. Tengo a mi lado a Diego Pérez Casanova, el autor del cartel que anunciará Trovalia en esta edición, y a Pedro Jesús López Almerón, presidente de la Asociación Trovera José María Marín. La Asociación Trovera José María Marín vuelve a ser la embajadora del trobo en este Festival Internacional de Trovalia en su 19 edición. El festival se desarrollará entre los días 1, 2 y 3 de agosto en las ubicaciones de plaza de ayuntamiento, paseo marítimo de Isla Plana y paseo marítimo de Mar de Cristal, respectivamente. Volveremos a disfrutar del arte trovero por troveros de la tierra y por troveros de distintas zonas de la península, las Islas Afortunadas, nuestras Islas Canarias y de varios países de Sudamérica. De hecho, el cartel de este año que nos anunciará el festival, así lo muestra, cómo el trobo llega a todos los rincones del mundo. Un cartel muy original que su autor, Diego Pérez Casanova, que este año nos vuelve a sorprender con un cartel espectacular, no va a pasar inapercibido y del que nos va a hablar dentro de un momentito. Los troveros que nos acompañan desde Chile, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Islas Canarias, Valencia y, como no, nuestros troveros cartageneros. Desde Chile nos acompañarán los repentistas Carola López Araya y Paul Andrés Castán. Desde Colombia, los trovadores Leidy Joana Mejía y Edwin Jain Giraldo. Desde Cuba, los repentistas Leandro Camargo, Juan Antonio Díaz y Álex Díaz. Desde Puerto Rico, los bouricuas repentistas Roberto Silva, Arturo Santiago, acampañados por la música de Fabiola Marí de Méndez, Rafael Andrés González y Carlos Martínez. Vienen desde Canarias los versadores José Hito Bienes, Yapsi Bienes y Eduardo Duque, con la música de Fernando Justino Murga e Ildefonso Yonay Castilla. De la comunidad valenciana nos acompañarán los versadores Yosemi Sánchez Velasco, Yoset Aparicio Apa, con la música de Rafael Solved y Llorenz Poré. Y, por último, la Asociación Trovera Anfitriona. La Asociación Trovera José María Marín desplegará su arte con el mejor elenco trovero guitarristas y cantaores que estarán presentes en esta edición y que son El maestro, por excelencia, Joaquín Sánchez, el parmesano, José Martínez, el taxista, Pedro Jesús López Salmerón, Irene Vicente Gilaber, Patricia Navarro, la trovera, Juan Diego Celdrán, Diego Ortega, el molinero, Iván López Navarro, Francisco Paredes, Natalia Marín, la niña de la madalena, Francisco Ponce, el lagunero, Juan Ortega, el borico, Nicolás Galeano y Emilio del Carmelo Tomás Loba. Como guitarristas les acompañarán Juan Martínez, el mergo, Juan Noguera, el llanito, Juan Bermúdez, el panadero y Francisco Ponce, el lagunero. Y al cante tendremos cantaores como Álvaro Martínez, Alfonso Conesa, el levantino, que nos acompaña esta mañana, e Irene Vicente Gilaber. Como pueden comprobar, se trata de lo mejor del trovo cartagenero, un despliegue de arte que no nos podemos perder. Un total de seis delegaciones que, junto, unidas a la cartagenera, nos demostrarán que el trovo es un tesoro muy bien cuidado y que lo ponen a disposición de todo aquel que lo quiera disfrutar. Este festival está ya consolidado en Cartagena, considerado como uno de los festivales troveros más importantes a nivel mundial. Tenemos garantizado que vamos a ser testigos del mayor arte repentista, versista, trovero y, por supuesto, con la música de los mejores guitarristas. Obviamente, lo que refleja es a un creador en ese momento, en ese punto álgido donde la idea se agolpa y zozobran y se agitan un mundo de colores, de sentimientos y de formas, segundo antes de expresar por la boca del artista todo lo que se está cociendo en esa mente febril. La factura suelta y abocetada es, como decía, por captar un poquitín esos momentos de desasosiego, a la vez felices, turbulentos, previo a que esa quintilla o esa décima o la forma literaria que sea quede en el aire para deleite de todo el mundo. El año pasado trabajábamos con un fondo blanco. Este año hemos intentado, entre otras cosas, por cambiar. Hemos puesto un fondo oscuro, que nos viene muy bien para simbolizar la noche, donde tienen lugar estos encuentros. Y, a la vez, ese fondo oscuro, la silueta queda en zona iluminada y, aparte de hacernos un contrapunto artístico de luces y sombras, de alguna manera simboliza la luz del pensamiento, de la idea. Y, de fondo, para no ignorar la magnitud de la globalidad del evento, los mapas de Sudamérica y de España se vislumbran ahí, de alguna manera. Bueno, simplemente agradecerle al evento de Cartagena que una vez más haya apostado por un arte tan autóctono y folclórico como es el trobo, que se nutre en las raíces del pueblo y transmite, mediante la poesía, pensamientos, ideas, inquietudes, quebrantos y, a veces, incluso protestas sociales. Simplemente reiterarme en mis palabras, agradecer al Ayuntamiento, en especial a Paqui, que trabaja codo con codo con nosotros y nos apoya en todo lo posible. ¡Gracias!